Los medios ya recibieron una invitación para el nuevo evento de Apple Whatsapp Web está disponible para nuevos navegadores Y tenemos nuestro review de The Order 1886 Bienvenidos a Enter al Día Y en esta edición tenemos un pequeño contratiempo y se trata de que estamos utilizando solamente un micrófono que seguramente se escuchará mejor que nuestras otras ediciones y esto se debe a que José Luis Peña Redonda está en un avión directamente hacia Barcelona para reportarles todo lo que pasa en el Mobile World Congress desde este domingo Y pues bueno, ahora que estamos hablando de Mobile World Congress no es raro que Apple esté realizando un evento cerca a justamente ese gran evento Y pues bueno, si ustedes están muy pendientes del mercado de los SmartWatch deben saber que desde septiembre conocemos que viene el Apple Watch o bueno, muchos todavía lo llevamos en la cabeza como el iWatch pero seguramente no sucederá así, será simplemente iWatch para siempre Así que el próximo 9 de marzo se supone que Apple tiene un nuevo evento en el que supuestamente podríamos ver mucho más acerca del Apple Watch Por ahora los detalles no son muchos y simplemente habrá que esperar hasta esa fecha Y hace más de un mes está disponible WhatsApp Web para muchas personas que nos facilita mucho la vida Bueno, para los que utilizan iOS no está disponible pero bueno, por ahora está disponible para el navegador de Chrome pero la noticia de hoy es que está disponible para dos navegadores más Sí, la popular aplicación de mensajería también se podrá utilizar desde la web en Mozilla Firefox y en Opera, en Opera ya estaba disponible con un pequeño cambio en la configuración pero ahora ya se encuentra un soporte de manera oficial Todo esto lo conocimos por un tuit de la compañía donde anunciaba el soporte para estos dos nuevos navegadores Pero todavía nada para iOS Y para terminar en nuestro sitio web ya pueden encontrar el review de The Order 1886 un juego al que Camilo y yo ya le hicimos un pequeño preview con un gameplay que estuvo bastante divertido lleno de lobos, lleno de agresividad, balas, disparos y mucha cinematografía Y justamente en esos 30 minutos nos encantó el juego pero parece que esa no es la realidad de las otras 5 horas de juego que tiene porque bueno, no le fue muy bien en Enter.co y pues Mateo Santos tiene todos sus argumentos ahí que pueden revisar en la página Entonces ya saben, tienen que estar pendientes de Apple el próximo 9 de marzo ya pueden utilizar WhatsApp Web en Mozilla y en Opera y por supuesto revisen el review de The Order Y recuerden estar pendientes de Enter.co ver todos nuestros videos y por favor, sigan viendo mi asombrosa habilidad manejando el micrófono en Enter al día Recuerden seguirnos en Facebook, Twitter, suscribirse a todo lo que tenemos en redes sociales Hasta pronto